Hoy traigo para ti 5 perfumes de poder, perfumes para el que manda. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate, va a estar bien bueno. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estés aquí una vez más. Pues sí, hoy te traigo estos 5 perfumes que se distinguen por su gran masculinidad y elegancia. Perfumes que proyectan autoridad, que proyectan poder. Vamos a comenzar con En Renoir de la Casa de Lalique, un perfume hiper mega masculino que precisamente eso es lo que proyecta, proyecta autoridad. Pero vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Es un perfume que está envuelto de matices verdes. Es un perfume boscoso, no amaderado, boscoso. Aquí lo que tenemos es un bosque, un bosque profundo, un bosque que impone. Vuelvo a repetir, no es madera, es un bosque, es el bosque completo. Hueles la madera, pero también hueles la parte de los pinos, la parte verde. Es como si caminaras en un sendero de un bosque, oliendo todo eso y olieras también la tierra. Es un perfume oscuro, muy masculino, muy elegante también, que sin duda alguna te distingue de cualquiera. No es un perfume definitivamente para atraer, un perfume para conquistar, un perfume sensual, un perfume sexy. Para nada. Aquí es masculinidad a tope. Es un perfume que grita autoridad, que grita masculinidad, juntas de negocios, tienes una junta con tus colaboradores. Este perfume impone respeto. Su duración es buenísima, estamos hablando de 8-10 horas. Un perfume que tiene una excelente duración, una excelente performance. Proyecta mucho, es un perfume que ya lo dije al principio, vas a destacar incluso antes de llegar. Eso sí, en Canadá de Lalique no lo recomiendo comprar a ciegas. Tienes que tener un gusto por la nota de vetiver y la nota de ciprés. Entonces, pruébalo de ser posible antes de, es un perfume que estoy muy consciente que no es para todos. Y continuamos con Bulgari Man in Black. Una composición diferente a la anterior, para otro tipo de jefe. Un jefe que es accesible, pero que no pierde su autoridad. Vamos a darle fuerte al gatillo, como nos gusta. Tenemos una salida alicorada, tenemos ron, tenemos especias como la canela, como la pimienta, nuez moscada. Tenemos cuero, tenemos tabaco, tenemos patchouli. Un perfume súper hiper masculino, pero al mismo tiempo sexy. Ese es el perfume del jefe sexy, de ese jefe que llega a la oficina y todas mueren por él. Sin embargo, él siempre tiene su porte de autoridad. Este perfume tiene una gran proyección. Cuando entres al cuarto, lo vas a inundar con sus deliciosas especias, esos toques alicorados. Sin embargo, déjame decirte que esto no huele alcohólico. O sea, es diferente un aroma alicorado a un aroma alcohólico. No huele a alcohol, huele a licor. No, que es diferente. Tiene esos toques alicorados, especiados, que bueno, causan una muy buena impresión en la gente, en los demás. Es muy elegante, viste muy bien al traer este perfume. De hecho, todos estos perfumes de jefe que te estoy presentando son súper elegantes. O sea, hay que vestir muy bien portando estas chuladas. Porque si no, digo, lo hueles. Lo primero que te viene a la mente es un hombre muy bien vestido. Un hombre con un traje. Un hombre que impone y voltea. Bermudas, chanclas. Pues hace cortocircuito el cerebro cuando uno ve ese tipo de cosas. Pero bueno, finalmente ya sabes, tú puedes utilizar tus perfumes cuando tú quieras, en el momento que quieras y de la forma que tú quieras. Aquí nada más te damos la recomendación de lo que sería lo ideal. No lo correcto, porque yo no soy nadie para decirte que está bien y que está mal. Lo ideal. Dejémoslo así. Imponente, masculino, sexy y con mucha personalidad. Y un perfume que no me canso de recomendar es Hugo Boss Bottle Parfum. El último lanzamiento de la marca. Porque este perfume me sorprendió. La verdad que cuando salió al mercado ni lo pelaba. Y ahora que lo tengo, digo, no me canso de hablar de él. Vamos a darle fuerte al gatillo. Como nos gusta. Tenemos aquí notas verdes de ciprés, pero también tenemos enebro. Es un perfume verde con un fondo de cuero y maderas sumamente hiper elegante, masculino, que impone. O sea, estos yo veo aquí un jefe joven. Es un perfume moderno, pero muy masculino. Entonces, a lo mejor si estás en tus 30s y ya eres jefe, esto es una gran fragancia. No vas a oler a viejito, no vas a oler a jefe antiguo, no, para nada. Perfume moderno, elegante, masculino, que vale mucho la pena. También tiene una muy buena duración. Eso me encantó. Estamos hablando de 8, 10 horas. Un perfume sólido. Para mí, desde mi punto de vista, el mejor lanzamiento de la casa de Hugo Boss en varios años. Es un perfume que sí es muy elegante, muy atractivo al olfato femenino. Sin embargo, también es de carácter. Por eso lo traje en esta lista. Porque yo aquí veo un jefe joven, un jefe moderno, muy masculino. Que bueno, con este perfume, por supuesto, que va a imponer por donde quiera que pase. Y continuamos con tradición del maestro perfumista Mauricio Carvajal. Una fragancia que, bueno, es muy, con mucha autoridad. Es muy masculina. Tenemos unas maderas ahumadas increíbles. Con un toque dulce. Tenemos aquí dulce de turrón. Tenemos algo de notas alicoradas. Tenemos vino. Tenemos también canela. Es una fragancia muy masculina. Muy elegante. Pero al mismo tiempo moderna. Vamos a darle fuerte al gatillo. Como nos gusta. Qué chulada. Esta es una pieza de alta perfumería. Que sin duda alguna debes de probar. Me gusta mucho porque es un perfume, como ya lo dije, muy masculino. Pero al mismo tiempo moderno con estos toques dulces. Con los toques alicorados. La vainilla. El tabaco. El cuero. La parte ahumada de la madera. Que le da mucha, mucha personalidad. Y mucha distinción a este perfume. No lo veo como un perfume para hombres muy jóvenes. Si lo veo como de unos 30, 40 para arriba. Una fragancia madura, elegante. Que si va a provocar que la gente voltee a verte. Porque su aroma no es nada común. Sin embargo, es muy delicioso. Muy atrayente. Y al mismo tiempo con este fondo maderoso acuerado. Con mucho, mucho carácter. Su duración es muy buena. Estamos hablando de 8, 10 horas. Un perfume muy sólido. Un perfume nicho de autor. Que bueno, que tiene una calidad increíble. Otoño, invierno. Sus mejores épocas. Una fragancia que sin duda alguna. Hará llamar la atención de los demás. Y por donde quiera que pase el jefe. Todos se van a cuadrar. Y un perfume que desde mi punto de vista. Fue diseñado precisamente para eso. Para el que manda. Es sin duda alguna. Sauvage Elixir de Dior. Este perfume. Tiene una personalidad arrolladora. Vamos a darle fuerte al gatillo. Como nos gusta. Desde la salida tenemos todo el carácter de la canela. Tenemos una canela potente. Acompañado con notas de lavanda. Tenemos vetiver. Tenemos cedro. Una composición sumamente exquisita. Baronil. Imponente. Que bueno. Denota mucha personalidad. Sauvage Elixir de Dior es la locura. Un verdadero perfumón. Y si andas bajo de presupuesto. Te voy a recomendar Asad de la Casa de la Tafa. El clon perfecto para el Elixir de Dior. Vamos a darle fuerte al gatillo. Como nos gusta. Tenemos todo este ADN exquisito. Pero mucho más accesible. Asad y muchos perfumes más están disponibles en www.isramorenoperfumes.com Donde tienes la seguridad. La certeza de que siempre vas a tener un perfume original. Mandamos a todo México y no cobramos el envío. Haz tus pedidos directamente a nuestra página web. O mándanos un WhatsApp para una atención más personalizada. No olvides dejarnos en los comentarios tus recomendaciones. Recomiéndanos perfumes para jefes. Perfumes para el que manda. Eso estaría bien interesante. Nos vemos pronto en un próximo video. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. Y músico.